Muy buenas a todos y bienvenidos a mi canal soy el Cate y en el día de hoy seguiremos explorando los picos de los gigantes. Como bien sabéis en el último vídeo hemos derrotado al boss de dicha zona. Aquí estamos en el gigante de fuego y bueno vamos a seguir explorando y desbloqueando la otra parte del mapa etcétera etcétera. Así que nada nos venimos aquí al punto de gracia del lago glacial y nuestro objetivo será llegar a este puente de aquí. Puente que tiene una característica y es que es invisible. Ese puente nos permitirá llegar a la torre. Muy bien, vayamos para allá. Lo vamos a hacer en dos veces para que veáis un poquito lo que suele pasar. Cuando uno llega aquí. Es decir simplemente bordeamos esta parte del mapa. Llegamos a este punto. Como veis podemos seguir adelante avanzando sin ningún problema. Desde aquí ya caeríamos. Yo he hecho aquí el truquito para ahorrarnos tiempo. Que es simplemente salir del juego antes de caer para que nos devuelva al sitio justo antes de caernos. ¿Veis? Estamos aquí. ¿Qué pasa con esto? Que a ver, lo más normal es que uno intente coger, pegar un doble salto, pegar un doble salto y caer aquí. Esto es... Por lo tanto, llegaríamos aquí, veríamos un par de enemigos y tal... Enemigos por culero, por cierto, porque son... Joder, es que el arma está de lenta. Es un problema contra los enemigos rápidos, eh. A ver, además es que se quedan a nada de morir de un golpe. Me da muchísimo mejor antes, ¿Veis? Se vuelven locos y ya después aturides. Ok. A lo que íbamos. A lo que íbamos. Porque esto no era lo que os quería enseñar. Es que llegamos a la torre. En este caso, a la torre de la RG. Lo que haremos es... Leer mensaje ahí, pone la nieve que cae, que la nieve que cae marca algo inadvertido. A lo cual diríamos, ok, ni puta idea. Vamos a guardarlo aquí. Y ahora os enseño la solución. Para la solución, ¿qué haremos? Viaje rápido, volvemos al lago glacial y tendremos que volver al puente. Pero esta vez, nos vamos a fijar en una cosa. Y es lo siguiente. Vamos a caballo nuevamente. Y ahora lo veréis. Simplemente, volvemos a subir. A rodear toda la parte esta de la montaña. Esto no tiene secreto. Ahí está. Pasamos de los posibles enemigos que haya de camino. Y llegamos nuevamente al puente. Puente que esta vez, cogeremos de manera distinta. Aquí está. Ahora tendremos que fijarnos. Aquí a la izquierda. ¿Veis esta marca azul? La de la izquierda. Simplemente, cogeríamos por aquí. Hasta ver otra marca por aquí a la derecha. Y ya llegaríamos. Torre de la RG. Vamos a poner que se ha abierto el sello. Evitamos a los enemigos. Por lo cual, nos los cargamos. Vale. Para abajo sería para salir simplemente de la torre. Pero a nosotros lo que nos interesa está aquí arriba. Normalmente, la parte de abajo no la voy a enseñar. Porque simplemente bajar y salir de la torre. Llegar y ver que no está el sello. Porque obviamente ya estamos dentro de la torre. Ha sido bueno. Simplemente sería venir a este enemigo. Como veis, os puede soltar un drop. Me imagino que sería una pieza de su armadura cualquier historia. No es un objeto único. Por lo tanto, nos da igual. Y aquí lo tenemos. Cofre con un hechizo. Lluvia de estrellas de Goliath. Hechizo legendario, por cierto. Vamos a mirarlo. A ver si lo encontramos. Aquí está. Sería ya. Libero una lluvia de estrellas en forma de chaparrón. Bueno. Lo probaremos en algún directo que hagamos. Y nada más. Eso es lo que os quería enseñar en este vídeo. Así que si os ha gustado y os ha servido. Veáis un grandísimo like. Suscribiros al canal. Activa la campanita para estar al tanto de las novedades. Y cualquier duda, consulta o suelencia que tengáis. La podéis dejar en la cara de comentarios. Que estaré encantado de leeros. Y de contestaros. Así que nada. Nos vemos en el siguiente vídeo. Adiós. 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 Adiós.